cómo le sale dicen cuánto le ha sacado como 20 galones 20 galones de diésel y sigue saliendo cómo están amigos saludos a todos bendiciones bienvenidos de nuevo a su canal para los que no me conocen mi nombre es jesús de su canal fl de life ahora les tenemos un vídeo se nos descompuso el white body que fue lo que le pasó está pasando el diésel al aceite ya concluimos fueron los inyectores y aquí tenemos al mecánico trabajando ahorita les muestro lo que les pueda mostrar este desafortunadamente ya no les puede mostrar él ya lo armó terminamos cambiando de los seis inyectores ya que tengo como 900 mil millas desde que le puse esos y no eran los originales detroit entonces pues ya dieron lo que tenían que dar ahorita que el mecánico ya le puso unos reconstruidos por detroit trae un año de garantía y por súper chévere ahorita les voy a mostrar lo que lo que está pasando por acá acá está el mecánico miguel miren está sacando el diésel al camión está el cárter lleno lleno de diésel tenemos que sacárselo todo pues lógicamente para para echarle el aceite y pues ya porque lo termine de armar y probarlo ya le puso los inyectores no me espero no le avisé que andaba haciendo un vídeo aquí va a ser un vídeo para mostrarles aquí como pueden ver pues tenemos los filtros ya pasé el el cambio de aceite y pues bueno este son cosas que pasan amigos como les digo ya los inyectores tenían un promedio de 800 900 mil millas y pues muchos de ustedes me recomendaron ya que subí una historia y por el instagram de que le cambiaron los todos los ellos al al inyector pero me gusta hacer las cosas una sola vez y no sé las dos veces me tienen este eso puede que me hubiera durado me hubiera quedado bien y no hubiera gastado tanto pero si uno es capaz de invertirle al camión en lujos en pipas en todo lo demás porque no gastarle de la misma manera en lo mecánico que es lo importante ustedes me entienden entonces pues vamos a hacerlo bien o lo estamos haciendo bien esperemos que que quede bien no nos de no nos de problemas y pues vamos a ver ahí los tengo pendientes miren amigos estos fueron los inyectores que usamos de la marca de detroit remanufacturados reconstruidos como le llamen y aquí tenemos el número de inyectores el 60 76 50 el que lleva mi motor estos son los que ustedes me recomendaron que comprara este donde viene todo el kit de los de los empaques del inyector si alguien los quiere pues ahí está el número de parte es del interstate mcb detroit no hace estos kits o están muy difícil de conseguir pues por eso que terminamos comprando los interstate mcb pero afortunadamente miguel este hizo un motor hace poco que no los ocupó y él tenía los originales todo el kit de empaques originales así que los pusimos originales miren amigos como les sale dicen estaba súper lleno de diésel no sé si pueden ver ahí les sale diésel lógicamente está revuelto con el aceite pero ya les sale cuánto le ha sacado miguel como 20 galones 20 galones 20 galones de diésel y sigue saliendo bueno amigos ya parece que ya quedó vamos a ver pues ya arrancó señores gracias a dios ya arrancó por ahorita la presión de aceite está bien donde tiene que ir simplemente hay que monitorearlo para saber qué qué síntomas se hace nervioso nervioso vamos a dejarlo que cargue un poquito de aire y pues taladlo a ver si todo quedó bien vamos hola 2 vamos vamos Seguimos chequeando, seguimos chequeando Ahí va Bueno hasta ahorita la diferencia que noté como ustedes vieron lo apagué y lo volví a encender y encendió a la primera lo que antes no Ya me tenía dando ese pequeño problemita como que cada vez que le cambiaba el aceite le quitaba los filtros Le costaba trabajo prenderlo, ya tenía batallando con ese problemita un año Así que pues parece que ese era el problema, no sé Pero bueno ahorita le chequeamos el aceite, el aceite está a su nivel normal Parece que ya quedó Contento que a la primera le dimos el problema Pues en realidad ya todos ustedes me comentaron y yo ya más o menos tenía idea Hay casos muy específicos donde el problema también lo puede dar la bomba de petróleo Que se le va por dentro pero los síntomas son similares La única diferencia que tú vas a ver la bomba mojada La mayoría de bombas tienen como un hueco por debajo donde empiezan a tirar el diésel, el aceite Cuando están mal así Ahorita vimos que no Parece que pues parece que ya quedó Vamos a estar monitoreando amigos, ahí los tengo al día Como les digo la presión la sigue manteniendo que fue otro de los síntomas La presión se me cayó hasta 20, hasta 10 Así Pónganle también pues que el camión ya había agarrado temperatura En este caso pues no ha agarrado temperatura Como ustedes pueden ver aquí tenemos 100 grados Este entonces todavía no agarra temperatura Vamos a esperar que agarre temperatura y lo vamos a estar monitoreando Pero parece que ya quedó amigos Y pues yo contento Muchos de ustedes me van a preguntar cuánto me costaron los inyectores Me salieron como 400 cada uno Un promedio Gasté como 1500, 2500 dólares En los seis Más tú sabes todos los Pequeños Repuestos Los empaques, etc Entonces pues ahí si alguien Yo sé que algunos de ustedes me la pregunta ¿Cuánto pagué? Eso fue lo que pagué amigos Pues nada aquí los tengo pendientes A ver qué Qué más hace el camión Ya quedó amigos Ya quedó Gracias a Dios Parece que ya quedó Vamos a terminar de armarlo Pero parece que ya Ahorita vamos a A chequear el aceite de nuevo Lo estamos dejando un poquito que caliente Que agarre temperatura Para chequear el nivel de aceite A ver si ya no está pasando Espero que no Ya que me gasté 2500 dólares en inyectores Así que Espero que ese problema se haya resuelto Pero vamos a ver Bueno amigos Ahorita ya estamos chequeando Niveles de aceite Todo A ver si todo está bien Y miren Pues ya por lo menos El aceite Está bien A ver si les puedo mostrar ahí Miren amigos Ya estamos chequeando aceite Gracias a Dios Ya se mantiene Al nivel No sé si puedan apreciar Ahí está Entonces parece que ya quedó Ya acá el mecánico Ya lo va a terminar de armar ¿Qué? ¿Confías que quedó bien? Claro ¿Que hay garantía? No Bueno amigos Ya quedó Parece Vamos a salir a darle una prueba Al White Bunny A ver que tal quedó A lo que se nota A lo que se ve Pues parece que ya quedó Vamos a darle un poquito Una vueltecita A lo que se nota Se siente bien amigos Se siente muy bien Parece que ya quedó Vamos a darle un poquito 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 Gracias por ver el video. ya lo probamos vamos entrando aquí a la yarda parece que todo quedó bien, gracias a Dios valió la pena hacer el gasto desafortunadamente ustedes saben son gastos que uno no quiere que pase pero cuando pasan hay que enfrentarlos especialmente ahora que la cosa está un poquito mala pero bueno Dios sabe por qué hace las cosas gracias a Dios se me rompió el camión aquí no necesité grúa gracias a Dios y pues bueno en lo que cabe contentos gracias a Dios y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues bueno amigos, ya nos vamos a la casa Ya gracias a Dios pues calamos el White Bunny Gracias a Dios quedó bien Ya estamos listos para irnos a la carretera Lo que nos falta es trabajo Pero miren, aprovechamos también Para darle una lavadita Para que ahora que salga Pues salga un poquito decente No se vea tan sucio Y pues bueno, como les digo Pues son cosas que pasan A todos nos pasan en veces que Se nos descompone el camión Pues gracias a Dios este camión ha sido muy fiel conmigo No se descompone muy seguido Y pues bueno, ahora le tocaba Hoy nos tocaba hacerle sus cositas Así que pues nada Muchas gracias a todos los que ven del canal Si no te has suscrito Suscríbete que pues eso nos motiva A hacerles un poquito más de videos Muchas gracias a todos Mi nombre es Jesús y es tu canal FL de Life Bendiciones, los veo en otro video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!